Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí en un video de League of Legends Que nunca había traído aquí al canal Y bueno, esta vez vamos a escoger, no sé Vamos a agarrar a Garren y vamos a poner Mid Vale, vamos a irnos a Mid Y... Vale, vamos a cambiarnos la habilidad de esta Vamos a ponernos de principio la que cura Y vale, vamos a fijarlo Vale, he estado jugando con Garren Vale, le voy a bajar un poquito el volumen Estoy escuchando muy fuerte la música Vale, ya tenía lo que era liberada esta Vale, al Garren sangriento Pero no sé por qué me lo quitaron O sea, lo habían puesto, se puede decir como que de prueba a Garren Ven que cada cierto tiempo van poniendo campeones de prueba No sé jugar mucho, lo aclaro desde ahorita Para que no estén en los comentarios Eres muy manco, eres esto, eres aquello No sé jugar mucho, eh Vale, entonces Apenas estoy aprendiendo De hecho, ya soy nivel 13 o 15 más o menos Pero sigo siendo manco Como les decía, ya tenía este Garren liberado Y... Se supone que era de los que estaban en prueba O sea, cualquier persona que no lo tuviera lo podía ocupar Pero cuando quitaron esa parte de que fueran free Vale, vamos a... Vale, aquí ya estamos empezando a grabar otra vez Como les había dicho Ya se me olvidó que les estaba diciendo Ah, ya tenía el Garren, el sangriento Pero cuando quitaron esa de que todo mundo pudiera ocuparlo Se me borró esa... Se puede decir que ese traje que tenía el Garren Y la verdad me gustaba más, eh Me gustaba más como se veía el Garren sangriento Así Más que nada por el traje rojo Se veía más imponente, ¿no? Al momento de llegar a alguien se veía Se veía... Ay Se veía más imponente el Garren, ¿no? Ok Algún compañero hizo que la partida fuera extraordinaria Honrálo después de la partida Para mí, a mí nada más me han honrado como en... Tres partidas más o menos En una partida estuvo muy, muy, pero muy... O sea, excelente No sé si me tocó un... Porque mi equipo no era muy bueno Pero no sé si el equipo contrario era muy, pero muy manco O... O... Yo venía inspirado El meme de Charlie vengo inspirado Porque... En esa me hice... Vale, tuve creo que nada más una... Una kill Bueno, o sea, me mataron una sola vez Y tuve... 12 o... 14 kills más o menos por ahí Y había otro compañero que él... Sí, sí, sí que andaba muy, muy... Muy top Este... También se aventó este... Como 10 kills Eh... Hizo Pero él sí lo mataron como dos, tres veces Era maestro G Lo recuerdo bien Y era yo Y lo recuerdo porque al final Este... Yo casi nunca me estoy... Estoy pendiente de mis compañeros Yo siempre voy a lo que yo estoy haciendo Y he visto algunos videos donde... Se concentran mucho en... En ver qué están haciendo sus compañeros Y van, los ayudan y así Y yo no... O sea, a mí no me interesa Lo que están haciendo los demás O sea, yo voy a mi línea Y... Y ya está ahí No, si de repente llego a ver Que alguien... Eh... Necesita ayuda Pero está cerca de mi línea Pues voy y lo apoyo Pero si no... No... No lo apoyo Entonces... Eh... Creo que me falta un poquito mejorar eso Y... De repente vi que puso este... Garren Déjanos algo Déjanos una kill Aunque sea Y vi cuántas kills llevábamos Y llevábamos este... Si él hizo como 10 Y llevábamos como 24, 25 kills Y... Vi que nada más Los únicos que habíamos matado a alguien Eran el maestro G y yo O sea, los demás llevaban 0 kills O sea, literal 0 kills Llevaban algunos 2, 3, 4 asistencias Pero 0 kills No llevaban ni una sola kill O sea, de 5... Eh... Nada más 2 llevábamos kills Y... El otro team Eh... O sea, era de que salían Y pum Lo acabábamos Salían y lo acabábamos Porque con Garren Ya... Ya le agarré Vaya, el modo A estar jugando Vale, ya se tardó mucho en empezar ¿No? A este le falta 40% Vale, por este compañero Estamos esperando todos Porque... Eh... El otro ya empezó El otro ya empezó Vale, todos ya están al 100% Excepto este de aquí Que va al 60% Pero bueno Eh... Ya, como les digo Ya le agarré el modo Eh... Después de eso Vi que Zed Si no estoy mal Vale, ya empezó a subir esto de aquí 39% Eh... Vi que Zed Eh... Muchos ocupaban a Zed Y eran muy, muy buenos Muy tops O sea, a mí me tocaba alguien con Zed Y me mataba de una Entonces dije Bueno, vamos a usarlo Ya que está gratis Me puse a usarlo Y fui una reverenda basura O sea... Manquísimo Manquísimo No... No hacía nada La... La habilidad De hecho Me compré a Zed Eh... No sé para qué Pero digo Me lo compro Eh... Pero la habilidad Que es con la... Con la R Eh... No la sé utilizar O sea... Nada más Veo que Marca el área Eh... Se avienta sobre un jugador Pero no sé qué hace más O sea... De hecho Ni siquiera he visto En el preview Eh... Qué es lo que puede hacer Zed Vale, ya empezó esto Ni siquiera he visto Qué es lo que puede hacer Zed Eh... Entonces Si es así como de Eh... Vale Intenta iniciar cronómetro ¿Por qué me sale esto De aquí del cronómetro? Vale Compramos esto Esto Y nos ponemos esto Eh... Vale Yo pedí mid Entonces Según yo Mid es la del centro No recuerdo muy bien Las líneas O sea... Sé que la de arriba es top La de en medio es mid La de hasta abajo es ABC Si no estoy mal Y... La parte del centro es jungla Pero creo que hay otra línea No sé si es donde está Se puede decir que... El agua O sea... Esta No sé si... Si es otra línea O qué es eso Pero bueno Vamos a ponernos esta A pedirnos Vamos a ponernos esta Y bueno Vamos a ver Eh... Si podemos ganar esta partida ¿No? Eh... Como les digo No... No soy muy bueno jugando La verdad O sea... Soy... Soy bastante malillo O sea... No... No tan malo Pero sí soy malo Vale Y viene... Viene a mi línea Se supone que Y debería de ser jungla Eh... O ahorita debería de estar en jungla Vale Sí se está... Se está yendo a jungla Eh... Porque Necesita farmear Que yo las veces que he usado a Y No sé Pero nunca me ha gustado que me digan Eh... Vete a hacer esto Entonces yo siempre me pedía top O mid Y con Y me iba a cualquiera de esas dos líneas Y me ponía a farmear ¿No? Entonces... Eh... Yo... Yo es lo que... Lo que hacía Vale Aquí Nos está llegando esta tipa Uh... Vale Me llegaron dos Eh... Oh... Nos robaron ese minion Vale Uh... Le dimos uno Y la... La... La espantamos Vale Para acá Eh... 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 Vale Vale No... No... Uf Vale Vamos otra vez Otro Vale Ya... Ya se llevó dos habilidades Eh... Dos habilidades Uh... Y me robaron ese minion Vale Jeje Esa... Esa habilidad No... No me la... No me la pudo dar Y... Vale Subimos esto Vale Con esto Uy Se me fue el internet Se me fue el internet No... Que asco Se me está... Se me está yendo la conexión No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Tengo... Otra cosa No, me va... Ya me mató Ya me mató No sé por qué se me fue la conexión O sea De hecho Bueno Lo... Entre comillas Bueno es que no fui la primer kill Pero aún así Aún así se me fue la conexión Vean Ya me... Si es que Ah Que asco ¿Por qué me tuvo que haber matado? Vale Ahorita Nos vamos a comprar esta Eh... Vale Vamos a farmear algo de oro Y ahorita vamos por eso No sé por qué Porque se me fue la conexión Eh O sea Literalmente Ni siquiera estoy conectado por wifi Estoy conectado directamente por cable Vale Aquí está allí A ver Va Eh Con esto Eh Nos activamos la La tercera habilidad Eh Todavía no tenemos para poner platita No ¿Verdad? Entonces bueno Vamos aquí a farmear algo más De De este Todavía no sé farmear muy bien Este A ver Luego Luego Se me mueren los minions Uy Vean ahí se me fue un minion Vale Aquí usamos la habilidad No importa O sea El chiste es Eh Yo creo que es más importante Matar a los campeones Que he visto que no Que o sea Es más importante matar a los minions Que a los campeones Pero vaya Yo No sé por qué No le tomo mucha Mucha importancia a eso A los A los campeones Digo a los minions O sea Le tomo más importancia Directamente al Vale Vale Ah sí 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 le dimos El golpe Uh Vámonos 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 Vale El compañerito G Ah vale Perfecto Ahí viene Ahí viene la compañerita Vale Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Perfecto Uh Genial 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 Los Los mismos Minions Vale Aquí Se me está Se me está Lagueando No sé por qué La conexión O sea Como que se me está Yendo Lo bueno de Garren Es que puedes Este Con la habilidad Con la Q Puedes darle a la torre Eso está bastante bien Pero Me gusta un poco más G Porque Uy Vámonos 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 Me bajó bastante Sangre Sangre de vida O Como quieran decir Lo bueno de Garren Es que Digo Lo bueno de G Y me roban Ese otro A ver No 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 Ah Que asco Uh Vámonos 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 Eh Corre 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 Casi me mata Casi me mata Vale Vamos a ponernos esto Que no sé por qué Siempre la compro Y luego nunca la uso O sea Siempre compro Esa 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 poción De De velocidad Ahorita A ver Vamos a darle aquí Vamos a Eh No puedo vender No puedo Ah vale Yo creo que tengo que estar en En lo que viene siendo Este La Vale vamos a utilizar esto aquí Vamos a Hacer que no Que no farmé mucho Este G Uh No me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Es en serio Es en serio Uff No 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 Vale no 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 me mató Pero Cercas eh Estuvo Estuvo bastante cerca De De matarme El Este G Pues vamos a esperar Recargar un poquito El El poder este Y ahorita Ahorita tiene que venir El compañerito G A Por nosotros Se me está Se me está yendo La conexión eh Uff Vale ahí Bien Bien dado ese Ese golpe De la De la torre Vale vamos a A bajar aquí Vean está Está utilizando Lo bueno eh Que tiene esa Esa habilidad de De curación el Y no No tiene que Depender mucho de De alguna otra Uff Casi 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 Nos quería Nos quería dar eh Lo bueno que ya tenemos Este La habilidad Al Al 6 Nosotros Entonces No Nos preocupa No nos preocupa Tanto eso Vale Aquí le aventamos el Max Nos Unimos esto Y Oh no Es en serio O sea Me aventé Me aventé con la habilidad Y no le dio O sea me dio en el Se puede decir que como si me hubiera dado en el aire Que asco Que asco Vale vamos a ponernos esta habilidad Harta para teletransportarnos Rápido ahí Vamos a comprar esto Ya no nos alcanza para comprarnos lo otro Y bueno vamos a comprarnos esto Esto lo vendemos Que nos da este Nos va dando Nos va dando oro Y nos teletransportamos para Para acá Vale Vale aquí Yo creo que si Si que Si que lo matamos aquí O sea Vamos a A vengar nuestra Nuestra kill Que nos Que nos hizo Y sirve que nos regale algo de oro Que Como que se Se vio como que se dejó matar ¿No? Vale se me está yendo la conexión ¿Eh? Vean se me va la conexión De repente Se me laguea Uy aquí Uy que rico Que rico loot esto ¿Eh? Aquí Vas este Farmeando bastante Bastante bien Con Con Garren Más cuando ya tienes esa habilidad Este Algo alta ¿Eh? ¿Eh? ¿Uh? Lo que Lo que me Me O le Le deberías de mejorar Más rápido A Garren Sería la La habilidad esta La de la Q La maxearla Uy nos está dando esto Maxear esa Esa habilidad Porque Este Es la que Vamos a darle a ese minion Vamos a darle a este otro Vamos a darle No Pero por qué Ah Vale por aquí Veo que está allí Si 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 De hecho De hecho Llegué a oír el El ruido de De que estaba Regenerando algo de vida Entonces vamos a venir Para acá Vamos a utilizar La potesta de Bueno Si poción de De ¿Cómo se llama? Vale ¿Qué se compró? ¿Qué se compró aquí? ¿Dónde estamos? Vale Yo soy este Entonces este es el Se compró Arco Espada Y alguna que otra Cosa se llama Vale Vamos a venir por aquí Bien El chiste es no No dejarlo Farmear tanto No dejarlo Farmear Tan Tanto O tan rápido Más bien Aquí Podemos venir Fácilmente Venimos Bien 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 El chiste Como les digo Es estar aquí Este Jorriendo A Aquí Para que no No farmea Así Muy Vale Uy No No avienta No avienta La habilidad No 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 Vámonos Uf Ya ya Se está Se está maxeando Lo que es Esa Esa Habilidad Vale Uf Ahí estuvo Bastante bien Eso Lo malo Fue que Nos quedamos Sin la habilidad De La R No sé Como se llama O como le digan Aquí Bien O sea Pero Estamos Farmeando Bastante 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 Bien Ayuda Me llevan Dos niveles Quien está pidiendo Ayuda Vale No vi bien Vale Vamos a Tratar de tirar La torre Sirve que vamos Regenerando un poco De vida Ahorita va a venir G Exacto Si Tiene 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 que venir Uy No 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 Nos iban a matar Nos iban a matar Lo bueno que tenemos La habilidad De esta Supongo que aquí Es donde Les están llevando Dos niveles Llevan 6 6 7 No aquí Aquí van bastante bien Ahí está el dragón Aquí son 8 Vale Supongo que será A ese compañero A quien le llevan Dos niveles El que Tiene Nivel 8 Vieron 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 Todo Vieron Todo lo que Le bajó De vida O sea Le llevamos Bastante nivel A G Y a pesar De que Tiene Su habilidad Esa de Regeneración Le llevamos Bastante vida O sea Le llevamos Bastante ventaja Y No sé Cuanta vida Tenga ahorita Él Pero si Si es Bastante ventaja O sea Se puede Regenerar Y todo Pero Si es Bastante Bastante Ventaja Vamos a ver Aquí Que Podemos Poner Este Podemos Poner La extenuación Para ahorita Que lancemos Un combo Vale Vale Ponemos esto Y Le aventamos El mag Uy Nos quedamos A nada Nos quedamos A nada Que asco Bueno Va a nivel 8 Nos acaba De alcanzar Pero nosotros Ya vamos A subir A nivel 9 Entonces Vamos a Comprar Esto Vamos a Vender Esto Podríamos Ya quitarnos El cronómetro Este Que nos Da 20 Nos genera Oro Pero no Es mucho Uy Me dio 200 Y después Se quitó Vale Ya podemos Comprar Esta Ya la podemos Comprar No Me aparece Aquí Que la puedo Comprar Pero no A ver Vale No Me sigue Me sigue Sin aparecer Que la Puedo Comprar Entonces Vamos Vamos a Venir Para acá Supongo Que aquí Vale No No está Allí Vale El compañero Este Creen que Pueda Creen que Pueda Ser allí Con Este Pero aquí Este está Pidiendo Ayuda Vale Es nivel 9 Y ¿Dónde está El compañero? Vale Vamos a Venir Para acá A ver Es que No quiero Dejar Mi línea Pero Bueno Vale Vamos a Quitarle Un poquito De Farm Allí Matando Esto Y consiguiendo Algo De Algo De Esto Sirve Que subimos De El nivel Perfecto Temos Esto Como les digo No No soy Todavía así Perfecto Jugando Ni mucho Menos La verdad Soy Bastante Manquillo Pero Hago el esfuerzo Hago el esfuerzo Y Me gustó El juego Me gustó El juego No sé Ustedes Por qué Lo descargaron Pero yo Lo descargué Por tanto Maldito Spam Que hace Youtube Con eso De De Estar Este A cada rato Sale un anuncio De ¿Quieres jugar? ¿No tienes amigos? Yo sí tengo amigos Pero Pero Me apareció El anuncio ¿No? Vale Aquí quitamos esto Y Ponemos Vamos a poner una Torchita por aquí Para estar seguros De que no venga allí Vale Esperamos Esta Esta la pueden estar Spammeando Es lo bueno De esta habilidad Que la pueden Spammear Bastante 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 Y no No pierden Este Como no Como no ocupa Mana Este Este Garren Es lo Es lo bueno Vale Ponemos la otra por aquí Y Vale La habilidad Se la dejamos caer A la torre Activamos esta Para que Nuestros minions Tengan Oportunidad De llegar Y seguir Tanqueando En lo que rompo La torre Le metamos otra habilidad Por acá Activamos esto Y ahora sí Perfecto Vale Esta torre Ya está caída Creo que Creo que Gigi anda por aquí Cerca Creo que Gigi anda De este lado No de hecho no Pero bueno Vamos Vale Seguimos activando Esto Uff Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale Nos activamos Esto De hecho Lo debía haber Activado un poquito Antes Era activarlo Un poquito Antes Para Para que no Haciera daño Escuche la regeneración De vida De Gigi Supongo que Gigi De estar farmeando Vale Esta torre Ya está caída Nos subimos Esto Perfecto A ver Nos ponemos Esto Corremos más Que este tipo Uff Uy Uy Vale Nos ponemos Esto Uff No 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 Que asco No vi que estaba allí Pensé que Gigi estaba farmeando En otro lado Y no lo vi Pero vamos bastante Un poquito mejor Que Gigi Porque Él es nivel 9 Vean esta compañita Es nivel 4 Uff 4 8 8 10 Y Gigi es 9 Por acá llevamos un 8 Igual que acá Un 7 Vale Nos van ganando por aquí Yo llevo 10 Igual que este 9 Igual que este Y 8 Vale Les llevamos un poco de ventaja Les llevamos un poco de ventaja Tenemos que llegar rápido aquí Uff 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 Vale Vamos a A esperar un segundo Compramos esto Vamos a comprar algo de Vamos a comprar Este Y de aquí Vamos a comprar este Vale Ahora si ya Vamos a Vamos a activar la habilidad Para correr un poquito más Y llegar antes La otra habilidad No vale No vale usarla Ahorita Vale Perfecto Gigi no está yendo hacia nuestra torre Como que no No se anima Esta habilidad Vamos a cambiarla Por Por esta La del fantasma Vale Vean Como corre Gigi Vale Y allí nos lo cargamos Fácilmente O sea Gigi es muy Es free kill Si está viniendo todo el rato A por mi Este Gigi Lo vamos a estar matando Muy muy fácil Porque Aparte de que Hace rato Era fácil matarlo Ahorita que compramos Las demás cositas Ya es un poquito más Este Más fácil Entonces Como que Gigi No es un problema Así muy Muy fuerte Para nosotros De hecho Es bastante Bastante sencillo Matarlo Vamos a Vean Ya es que Ya quitamos bastante Ya nos quitamos A toda una horda Tan solo Con la Con la E Eso Ya lo estamos maxeando Vamos a nivel 3 De la E La Q Ya la tenemos maxeada A lo más que se puede Entonces Vean Estamos quitando bastante Ya tenemos Mid Dominado Bastante bien Hemos muerto 4 veces Tenemos 2 kills Pero pues Aún así Estamos bastante Bastante bien Vale Aún así Le podemos hacer Bastante Bastante daño Vale Con esto Uy Nos alcanza Ah vale Es que Trae Trae la habilidad Trae su habilidad Entonces Por eso Nos pudo alcanzar Este Lo que viene siendo G Vale Aquí Aquí lo alcanzamos nosotros Vale Nos vamos Si Nos vamos Porque No No le vamos a estar Regalando más kills Entonces Ahorita que ya Vale Ya nos cargó La R Entonces Ya con esta Ya es un poquito Más fácil Ahorita Darle Darle pelea Allí Con la E Nos activamos La E Y vean Es que Es que Es que Es muy Muy fácil Vale Vale Nos activamos La E Vamos Vamos Uy Lo dejamos No No puede ser Y ya nos Alcanzó El nivel Ya nos Alcanzó El nivel Uff Pensé que Pensé que lo mataba Pensé que lo mataba Con la Con la Con la habilidad Vale Nos compramos Esta Que son 10 de daño Y 150 de vida Pero al comprar Nuestra Nos da 15 y 200 Entonces ya tenemos Ahorita un poquito Más de vida Lo bueno Es que Si se dan cuenta No están atacando Nuestra torre O sea Si es cierto Que está ahí Farmeando Y subiendo Comprándose cosas Pero no nos está Atacando muy Muy directamente O sea Como que Se queda entre que sí Entre que no Entonces Vamos bastante bien De hecho Somos los que Mejor tenemos dominada Nuestra línea Porque aquí Si se dan cuenta Todavía tienen Esta torre Y de este lado Ni siquiera Bueno También tienen La torre Entonces No han avanzado Yo ya tumbé Una torre Y casi tumbamos Otra O sea Esta está muy tocada Entonces ahorita Que tengamos esta Vamos a Por esta torre De acá Y luego vamos a ayudar Al compañero de acá Que yo creo que vamos a ir A ayudar a ese Porque no sé Quien está yendo De esta línea Pero Si nos acercamos Un poquito Lo más que se pueda A ese compañero Lo vamos a matar Bastante bien Vale Activamos esto Nos ponemos esto Vale Es que No es que Si 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 Allí lo podemos No 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 Uf No Vámonos 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 Uy Nivele Vale Nos cargamos A la curandera Esta Donde está 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 Es en serio Que se me escapó Uf Nos activamos La habilidad Esta Se me escapó En serio No me dieron la kill Oh Que asco Vale El chiste Es nada más Estar aquí Jodiendo un poquito A Allí Lo bueno De Garren Lo vuelvo a repetir Es que no utiliza Mana Entonces Gia al estar Ocupando mucho Sus habilidades Pues Gasta bastante Mana Si es cierto Que lo puede ir Recuperando Pero No No lo van Recuperando Muy Muy a menudo Entonces Vean Ahorita Ya estamos Aquí Maxeando Esto Entonces Vamos a Atacar Esto Vale Vámonos Uy Lo dejamos Uy Lo dejamos Tocadísimo Vale Nos cargamos Allí Regresamos Maxeamos Esto Maxeamos La E Que deberíamos De maxear También Uy No 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 Uy Vale Deberíamos De maxear La W También Es un escudo No es mucho Pero vaya Si Si que ayuda Si que ayuda Si que ayuda Vale Derribamos Esta torreta Y nos retiramos Nos retiramos Vaqueamos un poquito Para subir Vean ahorita La vida que está recuperando O sea No tenía Prácticamente Nada de vida Yo Y ya estoy Recuperando Este Claridad Vale Vale Vamos a Ayudar un poquito Por acá Ah vale Quieren Quieren El dragón Este Vale Vamos a Por el dragón Vale Eh G Ven para acá G Ven para acá Eh ¿Por qué no rompen esto? Vale Este A ver No 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 Apreté otro Este A ver Vale A ver si Si viene alguien Por aquí Por acá Vale Por aquí Tiene problemas Este compañero Y G No veo que venga O sea Pidió ayuda Y no veo que venga Entonces Este Vale Nos cargamos A esta compañerita Eh Nada más necesitamos La habilidad Y Vale No importa Que nos haga algo De daño Esta cosa Estuvo bastante Bien eso Nos cargamos A esa compañerita Vale Nos agradece El compañero Vamos a tumbar Su torre De aquí Ya Terminar de Tumbarla Perfecto Estuvo bastante Bien eso Llevamos ¿Cuántos kills Llevamos? Llevamos 5 kills Y 5 bajas Vamos bastante bien Vale Vamos a regresar A comprar algo A terminar A terminar de comprar Este Y ver que Que más podemos Comprar Este te da 400 de vida Y cientos de armadura Por aquí Este también me gusta Bastante De hecho 450 de vida Vale No Pero Vamos a A comprar Este Y Vale Vamos a A vender Esto de acá ¿Cuánto cuesta? Esta de aquí Vi que la podías Comprar No tanto Por la vida O la resistencia Más bien No tanto Por la resistencia Mágica Sino porque Te daba Te daba Algo De De habilidad Pasiva Pero Bueno Mientras Vamos a Comprar Esto Vamos a Comprar Esta Para este Ya no me Alcanzó Entonces Vale Vamos a Venir por aquí Vamos bastante bien Yo creo que Esta partida La podemos Ganar Se han cargado Se cargaron A dos Este Compañeros Y Vale Más que nada Y es el que Está más fuerte O al que veo Más fuerte Vamos a Venir por aquí De los que veo Más fuertes Porque Vale Por aquí Vamos a Ponernos Uno de estos Para tener Algo Algo más De visión Ya no tenemos Más Más Oquillos De esos Entonces Vale Vamos a Venir por acá Esos compañeros Están Están por aquí Vale Mientras Aquí 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 Vale Perfecto Eso estuvo Bastante bien Vale Nos cargamos A uno Y Retrocedemos Un poquito Baqueamos Vale Como les digo Es bastante Bastante fácil Ya cuando lo tienes Un poquito maxeado Bastante fácil Hacer esto Ahora si vamos a ir Mejorando la W Para subir Un poquito el escudo Cada vez que Ataquemos a alguien Como ahorita Vieron Fue bastante Bastante fácil Vamos a activar Esta trampa Nos quedamos Nos quedamos un poquito Inmovilizados Pero no No importa Y vamos a poner Un poquito más De visión Por acá Vamos a venir Por aquí Vale Ahí viene 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 todo El escuadrón Viene todo El escuadrón Aquí completo Entonces está Bastante Bastante bien Vamos a quitar Esto de aquí Todo No importa No importa La torre No te hace No te hace Ya A estas alturas No te hace mucho daño Entonces Ya es bastante Relativo El daño Que te llega a hacer Hacemos Vale Por aquí Perfecto Nos cargamos Nos cargamos A dos Nos cargamos A la torre Y nos cargamos Al otro Vale Allí 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 Perfecto Allí 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 No lo cargamos Estamos Destrozando Estamos Destrozando Uy Se lo carga allí Perfecto Excelente Es allí Es un muy buen Trabajo Muy buen Trabajo Vean la vida Que estoy regenerando Estoy regenerando O sea Ya tengo prácticamente Toda la vida Otra vez Es mucho 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 Todo el team Enemigo Está muerto Todo el team Enemigo Está muerto O sea Aquí Ya Esta es una victoria Clarísima O sea Ya no hay nada más Que hacer O sea Prácticamente Está todo ganado O sea Vean Apenas de ellos Ha regenerado Uno Y luego Regeneró El más Este El más débil De todos Regeneró El más débil De todos O sea Vale Vale No 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 Uy Iba a entrar Allá Iba a entrar Allí Iba a entrar Allí Vale Lamentamos Lamentamos Uy Nos matan Que nos matan Que nos matan Que nos matan Vámonos No Uy Me mató Me alcanzó A matar De todas maneras Venía allí Por atrás Este Pero o sea Es que Es que De hecho Morí Porque me arriesgué Un poco Que si no Este No Ni siquiera Me hubieran tocado Vale Que más ¿Qué más podemos Comprar Creo que Esta Esta 800 De vida A ver Te da Bastante De vida Vamos a Comprar Esta Y Vamos a Vamos a Vender El escudito Este Que no Pero cuánto Te da De vida Te da 80 De vida O sea No No es Mucho De hecho De hecho Podríamos En vez de Comprar Este Que te da 150 Y te cuesta Más barato Porque Este te da 80 De vida Este te da 150 Y cuesta Más barato Porque compré Siempre el escudo De hecho Es mejor Comprar El cristal De rubí Que el escudo Vamos a cambiar Esto Uy También no tenemos La teletransportación Activada Vale Pues vamos a Irnos moviendo Por Por mid Y bueno Esta 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 partida Ya estuvo ganada Les digo No No soy muy bueno Jugando Pero vean Aún así Ya me hice 8 kills De hecho Soy el que más Ha matado También el que más He muerto Pero tengo Dos asistencias La compañerita De aquí Esta Alexander Que no sé Cómo se llama Si bien Tiene Tiene Bastante Buen nivel O sea Es este Junto Con El de aquí Abajito Que es como Una planta Son los que Me igualan En nivel Un poquito Vale Nos cargamos Allí Es que Es que Ve 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 Lo que Le bajo Allí O sea Ni la otra Compañera Que estaba A nivel 12 Me pudo hacer Nada O sea Subía a nivel 15 Y no me hizo Nada allí O sea Con su regeneración Y todo Todo lo que Todo lo que Pueda hacer Y no No pudo hacerme Nada Vale Vamos a Por ella Vale No importa No importa Que te quieras Aquí un poquito Uff No 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 Nos retiramos Un poquito De aquí Nos retiramos Un poquito La compañerita De aquí arriba Como que está Metiendo mucho Conmigo Y eso no es bueno Nos la cargamos Perfecto Una kill más Ya llevamos 10 kills Y 4 asistencias O sea Esta partida Ya Ya Está Más que ganada Está Hiper ganadísima Vale Vamos a darle El último golpe Y bueno O sea Estuvo muy muy buena La partida Estuvo bastante fácil A decir verdad No se me complicó Mucho Lo que El único Que si me Me estaba complicando Ahí un poquito Vale Ya pudimos poner Para grabar otra vez Vean 10 piezas De World 2018 No sé que más Obtuvimos A ver Concluyendo la partida Vale Es que O sea Estuvimos bastante Bastante bien En la partida El equipo Está votando Vean Tuvimos 10 kills 6 bajas De nosotros Eso si Estuvo bastante mal Estuvo Bastante Bastante mal Tuvimos 4 4 asistencias O sea Prácticamente Tuvimos 12 12 14 Bajas Podría decirse De Esto de aquí Que es Asesinato De Subditos Tuvimos 142 El único Que nos Ganó Fue G Pero Fuimos La persona Que más Oro Pudo Conseguir O sea Conseguimos 12 mil De oro Vale Esto de aquí No sé Que sea Dice Un compañero Dijo Que tus Decisiones Ayudaron A tu Equipo Nada más Uno O sea Hubieran Dicho Todos Que yo Porque Prácticamente Vean Saqué Nivel A O letra A Aquí Nivel 3 Estuvo Bastante Bastante Bien Compramos Bastantes Cosillas Conseguimos Mucho Oro Y todo Eso Estuvo Bastante Buena La partida Y si Quieren Que siga Trayendo Y se Me pone Eso De Reconectando Otra Vez Se me Estaba Yendo El Internet Muy Seguido Y A pesar De Eso Ganamos Bastante Fácil Y bueno Amigos Si quieren Que siga Trayendo Partidas De estas De LoL Que la Verdad Me gusta Bastante Estoy jugando Bastante Si me Quieres Dejar Algún Consejo Déjalo En los Comentarios Yo Como les Digo No se Todavía Farmear Muy Bien No se Hacer Alguna Que Otra Cosilla Muy Bien Pero Sigo Practicando Y Vaya Aquí Se Se ve Que Estamos Mejorando Y Bueno Amigos Esto Ha Sido Todo Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós